suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona ya es fecha de presentación para vito roque el delantero brasileño aterrizará el miércoles 27 en la ciudad condal tras disfrutar de la navidad en brasil el barça volverá al trabajo el próximo viernes 29 y el delantero ya estará a las órdenes de xavi antes de ser presentado el miércoles 3 para debutar el partido con talas palmas que tenemos el 4 de enero seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el club ha desmentido hoy un bulo que han publicado desde alemania afirmando que la uefa va a expulsar al barça de la champions por violación de reglamento financiero la verdad es que estos bulos que están saliendo últimamente para perjudicar al barcelona son alucinantes para empezar si si fuera esto verdad pues la uefa tenía que haber expulsado hace mucho tiempo al psg manchester city chelsea manchester united etcétera porque pasan por el forro las reglas financieras de la uefa como se nota el ardor por ver de nuevo al barça en octavos de champions seguimos con la actualidad del barcelona el baile estaba dispuesto a pagar un pastizal por araujo del próximo mercado invernal como ya adelanté en este humilde canal más de 100 millones de euros lo que pasa que araujo de momento no quiere abandonar el barcelona pero ojo ojito que seguramente habrá culebrón araujo en el próximo verano y ahora vamos con la situación de los jugadores cedidos por el barcelona julian araujo eric garcía y serginio de est están aprovechando de forma muy positiva la experiencia mientras que otros están teniendo más dificultades pero ojo hay una última noticia sobre el englet como sabemos pues casi no juega un ai emery pero tiene una oferta bastante interesante del milán para el próximo mes de enero así que la situación del englet va a dar un giro de 180 grados a partir del próximo mes de enero y tiene toda la pinta que va a fichar por el milán en el próximo mercado invernal lo cual es una muy buena noticia para nuestro barcelona quedamos con un tema muy importante la superliga como sabemos va a ser la salvación económica de nuestro barcelona vamos a escuchar lo último que ha dicho el ceo ríjar sobre la que va a ser la mejor competición de clubs a nivel mundial ha paralizado prácticamente a los haters de la superliga muy importante vamos a por ello una reacción del monopolio que ha perdido su opresión hoy es el día que sobre todo los clubes celebran su libertad y la posibilidad de finalmente perseguir entre ellos una mejoría de las competiciones europeas sin temer amenazas nosotros queremos salir cuanto antes pero así que ahora estamos la sentencia lo hemos escuchado hace unas horas lo que ahora nos hace ilusión es que podemos salir y hablar sobre nuestra propuesta con los clubes ya a luz de día y contando con su contribución han contribuido a esa propuesta porque hemos ya conducido un diálogo sobre 18 meses que ha recogido mucho de los que lo que inquieta a los clubes en europa su falta de competitividad la falta de estabilidad y sostenibilidad de su de sus ingresos y el el acceso insuficientemente estable y visible en los competiciones europeos todo eso intentamos adresar con la ambición de ofrecer también los aficionados el mejor torneo de fútbol del mundo ahora mismo el 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 monopolio ha caído y alternativas son posibles y propuestas pueden hacerse entiendo perfectamente que hay que hay digamos implicados que no están cómodos con esa situación y que deben perder sus privilegios pero nosotros vamos a seguir trabajando incansables no puedo dar una fecha de estreno porque no sería serio en el día de hoy tenemos que convencer los clubes convencer sus aficionados aplicar nuestra propuesta a un consenso que necesitamos necesitamos generar para poder realmente conseguir la mejor competición del mundo pero luego vamos a lanzarlo cuanto antes y la otra pata que necesita preparación es unify la plataforma que vamos a lanzar de la que estamos trabajando también meses con mucha intensidad pero también es el lanzamiento es difícil de calcular y de compartir con ustedes ahora además del real madrid de barcelona que otros 14 clubes van a estar en la división estar ahora mismo lo que tenemos que proponer a los clubes que luego constituyen que no nos olvidemos nosotros perseguimos una gobernanza donde los clubes tienen la autoridad y la soberanía sobre la competición igual que pasa en la liga doméstica nosotros queremos estar al servicio de los clubes para replicar esa gobernanza también a nivel europeo entonces esos clubes en un momento dado tienen que averiguar cuál es un índice de acceso sensato nuestra propuesta es que ese índice se tiene que basar únicamente en mérito deportivo en una transparente objetivo criterio de sporting merit o mérito deportivo y por lo tanto eso definirá el acceso no sólo de la primera liga sino de los 64 que en el primer año llenan la la star la gold en la blue liga brutal el ceo de la superliga y ahora sí vamos con el temazo principal se confirma el escándalo mundial el barça echa a joao félix para fichar al diablito chéverri una fuente deportiva muy importante asegura que el barça acaba de tomar la decisión de no ejercer la opción de compra por joao félix para cerrar el fichaje del diablito chéverri en el próximo verano la misma fuente afirma que el diablito chéverri quien anunció hoy que no va a renovar con su todavía club river va a hacer un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de jugar en el barcelona en junio del próximo año 2024 como ya hizo su gran ídolo el mejor jugador de la historia del fútbol leo messi yo sinceramente y voy a ser claro viendo rendimiento de joao félix en los últimos partidos y sobre todo la irregularidad que ha caracteristicado su carrera me parece una operación más que acertada de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos